¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Los otros datos de Andaliz Amanpal principle! Ahora, quiero uno de cada grupo que mire. Vamos a coger tres balones para su equipo, los primeros. Tres balones. Los que quieran. Tres balones. La bola de pitanca. Tres balones. La bola de pitanca. Suave. Mita started. Tres balones. No puedo. Tres balones. Vamos a coger. Tres balones. Tres balones. Tres balones. ¡Equipo me está agrediendo! ¡Cada uno a vuestra base! ¡Cada uno a vuestra base! ¡Cada uno a vuestra base para el museo! ¡Caco, los aros al medio! ¡Andrés, aros! ¡Buenas! ¡Cada uno a vuestra base! 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 ¡Bien! ¡Ya escuchamos, vale! ¡Vale! Ya está, ¿no? Vale, ahora Luchamos Luchamos todos ¿Vale? Todos vamos a una otra bandera, ¿no? Podemos jugar a otra para la bandera, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es Voy a una otra bandera, pero lo que vamos a tener que coger son los conos De cada una de las bases La única forma de pillar al equipo contrario ¿La estamos escuchando? Sí La única forma de pillar al equipo contrario es dando el penetrador ¿Vale? ¿Y te dan? Se van a dar también, si a las chicas podéis hacer Es decir, esquivad los palones y darle a los palones para que no se... Ganáis equititos por equipo Pero, ¿el día? Suelto uno No, es que a uno por persona Ah, cambrón Pablo Y la base La base ¿Escuchamos? En la base no se puede estar Más de tres segundos En la nueva teta, el que más de tres segundos Tiene un gol ¿Vale? ¿Está más claro? Más o menos ¿Qué? ¿La base no se puede estar Suelta el balón A la cantidad y no te montó No puede ser un gol ¿Vale? A la cantidad de balones Tiene que ir a la base ¡Listamos! 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 Silencio silencio Por favor Silencio por favor Silencio por favor Si nos dan y nos pillan Volvemos a la boca Si tocamos la cita Volvemos a jugar ¿Saben? ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Aquí era el suelo! ¡Aquí era el suelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos al centro! ¡Ya terminamos! ¿Nos ponemos igual? ¡Vamos a ver quién ha ganado! ¡Gracias! Espera, espera, espera! ¡Todo puede ser la vista! ¡Gracias! 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 ¿Pueden participar? ¡Gracias! 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 ¿Algún comentario, André? ¿Algún comentario, André? ¿Dónde están los profesores? ¿Cuándo ganan algo nutritivo? Dos cosas. Una, hay dos cosas que tenemos que ver de juego. Al principio han estado un poco parados porque no hacíais demasiado caso a la indicación de hacer cosas cuando estaban aquí. Vosotros tenéis que insistir, gestionarlo y decir, tienen que hacer cosas para no estar parados. Por otro lado, no habéis puesto la indicación de utilización de sustancias nocivas, etc. Cuando se juega a eso es normalmente porque estás pensando en, no te has tomado las sustancias nocivas, pero son juegos similares a que tú quieres emularlo. ¿Vale? Lo de los giros. Lo que quieras es sentir la sensación de mareo de tomar sustancias nocivas. Y normalmente por eso es para adolescentes hacia arriba. Aunque puede que niños, chicos lo hagan, pero de una forma inconsciente que eso también es para temas de equilibrio también. Y luego, ahí ha hecho que estuvieran un poco parados y tal, pero luego ha sido muy curioso como la parte final se lo han tomado todos como una cosa así muy a muerte. Mátalo, mátalo. Y estaba bastante interesante, ¿vale? Otra cosa es que a todos os digo, cuidar y hacer vuestros trabajos también de forma individual antes de que llegue al colectivo. ¿Vale? Ya está. Hasta el próximo día. ¿A quién le toca el próximo día? No lo sabe, ¿no? ¿A quién le toca el próximo día? Vale, vale.